PICTREAD ¡Tienes que contarnos más sobre el PICTREAD! ¿Tuviste miedo? ¿De verdad comen neumáticos? Ah, bueno, yo... Yo tengo algo que decirles sobre PICTREAD. ¿Qué? Ya dilo. Bueno, la verdad es... ¿Sí? La verdad es... ¡Sí! Tiene picos gigantes saliendo de su parrilla. ¿Picos? Ah, sí. Picos grandes. ¿Qué más? Bueno, hay mucho más. PICTREAD llegó hasta mí. ¿Y? Me miró directo a los ojos. ¿Y? Y... Y saltó sobre nosotros con un gran rugido, desapareciendo en el misterioso pantano. ¿Lo hizo? Ah, sí. Lo hizo. Estuve ahí y lo vi todo. ¡Wow! Oigan, tengo una idea. Vamos al pantano Mudflap y busquemos a PICTREAD. Yo estoy contigo. Hay que hacerlo. A una distancia segura. ¿Qué estás esperando, Bow? ¡Vamos! Adelántate, Flash. Yo iré con Johnny Vance. ¡Esta podría ser nuestra siguiente historia! ¡Vamos! ¡Vamos!